Hola amigas, soy Yilda Aquí les traigo una compra Rapidita de Rite Aid Estas ofertas están muy buenas Están muchas cosas En clearance O con mucho descuento De 75% O más Entonces Aquí voy a empezar Ya todo el mundo ya sabe Lo que está ahorita En todas partes Mucho clearance en Walgreens Ya mire también en CVS Y en Rite Aid Ok, aquí les voy a enseñar Estos AX Tesorantes Estos están a 1.99 Y con el cupón de 1.50 salen a 49 centavos Así Estos están a 1.47 Algo así Y con el cupón pues salen gratis Ok El cupón Incluye a los dos O sea puede ser de barra O de Sprite Entonces el cupón pasa muy bien Ok Aquí me agarré Estos Degree También están a 1.74 Estos están a 1.44 Y con el cupón Este Venían en el mismo libro La semana pasada Con este Le sale a 6 centavos Moneymaker Gratis Y con el mismo cupón Porque ahí Incluye los dos productos Para estos Degree Degree De hombre Estos son la variedad Verde No sé Y también estos Azules El mismo cupón Estos están a 1.74 Estos 1.44 Estos 1.47 Perdón Estos Estos 1.44 Y estos Estos están a 1.99 Ok También me encontré Estos paquetes De clear Del shampoo Estos traen Miren el shampoo Y el acondicionador Gratis Algunos ya los abrí Pero yo me encontré 6 paquetes Que se me hizo súper bien A 1.62 No tengo cupón Para eso Pero tenía puntos Entonces por eso Los agarré Me salió Como a 81 centavos Cada shampoo Que parece Shampoo Que el precio regular Es más de 5 dólares Entonces está muy Buen el precio También estos Shampoo De 3M Están a 1.69 Aquí está Ahí está 1.69 Y cuando compran 3 Hay un cupón De 5 dólares Así Entonces en los 3 Serían 5.7 Y van a pagar Solamente 7 centavos Por los 3 shampoos Se me hace muy bien Yo aquí Miren Les enseño Aquí en este Agarré 6 Ok Aquí están los 6 shampoos Usé los 2 cupones Aquí está un cupón Y aquí está otro De 5 Y Mi subtotal Fue de 14 centavos Más Tax Entonces Yo pagué 95 centavos Pero con puntos Ok ¿Qué más? Pues esos Les digo 80 Aquí está De clear A 1.62 Cada uno Como les digo Yo usé con puntos Yo pagué con puntos Sin fungiferia También Aquí agarré Acá les muestro Los degree 1.74 1.44 Los otros Así Agarré varios juntos La cajera La cajera Me dijo Que mientras pasaran Los cupones No había problema El subtotal Eran 3 dólares Pero me dieron Taxis de unos 56 Que pagué Entonces fueron 4.56 Con taxis Y aquí están Los demás Aquí está Así 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 Como les digo Con puros puntos Pagué yo Que tenía Me dieron 200 puntos Por No sé Creo que los Axis O de clean Ustedes están Participando Para comprar 12 Le regresan 2 Entonces ahí me dieron Hasta puntos Se me hizo muy bien Por todos esos productos Yo no pagué nada De mi bolsa Porque tenía puntos Y sigo teniendo Entonces Tenía Ya ahorita me quedan Como 5 mil 5 puntos 5 dólares Más 200 Que me dieron 7 7 dólares Todavía tengo O sea que Pues se me hizo muy bien Para toda esa compra Espero que Encuentren sus Productos Y corran Porque Les ganan Ok Gracias Y disculpen Mi voz Ando muy enferma Bye Cuídense